Esa presentación me gustó, un hijo de Dios, un buen hijo de Dios, que bueno ser reconocido como un buen hijo de Dios, verdad, más que cualquier cosa, me siento bendecido de estar aquí en esta mañana, una tremenda banda, ese bajo suena mejor, ¿no? Usted no venga a Leo más contento, ¿no? ¿Verdad? Quien hay esposa hay el bien. Todavía no, todavía no, está apenas ahí en sus primeros... No, yo soy casamentero, la Biblia dice que hay que procurar casarse, ¿Verdad? Rápido, rápido, sin sacar mucha cuenta. Aunque deben de venir algo del presupuesto, pero... Si se pone a sacar mucha cuenta no se casa. No, ya cuadro... Eso ya está listo. Ya hicieron cierre financiero, sí señor. Una bendición predicar y enseñar en esta mañana y quiero agradecerle al Pastor Iván y a esta preciosa iglesia por darme el privilegio de enseñar y de poder compartir con ustedes una palabra en un domingo tan especial como el domingo de resurrección. Dile al de al lado, ¿ya resucitaste? ¿Ha resucitado? Yo digo que cuando uno se duerme, uno se muere. Y que cuando uno despierta, uno resucita. Hay personas que se acuestan y no amanecen. No sé si usted le da gracias a Dios por haber amanecido. Hay personas que se acuestan y definitivamente... Algo pasó en la noche. El Señor vino por ellos y no pudieron abrir los ojos. Pero Dios nos da la oportunidad de abrir los ojos y de poder decir, Señor, gracias por la vida. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestros hijos. Gracias por un día tan especial como este. Cristo ha resucitado. Amén. Y bueno, antes de empezar la enseñanza, hace unas dos semanas, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de viajar a Canadá y de acompañar a nuestras iglesias en Canadá y visitarlas. Y nos vinimos muy contentos de ver cómo Dios se está moviendo, no solamente aquí, sino por donde quiera que uno va, uno ve el mover de Dios. Y algo bien especial que ha sucedido en la iglesia de Toronto, el pastor ha hecho un trabajo excelente, el pastor Iván Méndez. Y el pastor Andrés, quien ha tomado la iglesia que nosotros pastoreamos, ha hecho un trabajo excepcional. No es fácil una transición cuando tú le entregas la iglesia a un discípulo y la iglesia recibe a ese nuevo pastor. Pero gracias a los principios del Señor, gracias a seguir al Señor y no a los hombres, podemos decir que un trabajo se consolida cuando las personas van a la iglesia porque aman a Jesús. No porque aman a las personas que están ahí. Deben amarlas, lógicamente, pero el principal deseo de venir a la iglesia y de congregarse es porque por sobre todas las cosas amamos a nuestro amado Jesús. ¿Verdad? Yo siempre le digo que hasta de los malos predicadores se aprende. Así que no hay prédica mala. No hay prédica mala. Usted aprende algo siempre. Así que no venga porque predicó fulano, o sutano, o mengano. Venga porque usted ama a Dios y quiere escuchar algo de parte de Él. El corazón de Dios a su corazón. Amén. ¿Tiene abiertico el corazón hoy? ¿Sí? Gloria a Dios. Pues bien, dando ese reporte que es una victoria para nosotros porque los pastores están unidos. Ahora en la ciudad de London donde estamos, todos los pastores hispanos se han unido y van a tener un retiro de pastores donde me han invitado a ser uno de los exponentes, a dirigir ese retiro. Y eso no es fácil que se consiga, que unos pastores de una ciudad se unan todos a hacer algo así. Eso es que Dios está haciendo algo. Dios se está moviendo. Y Dios se está moviendo aquí en Barranquilla de una manera especial también, ¿verdad? Así que prepárese para lo que Dios va a hacer con usted en esta temporada. Es una temporada de mucha, pero de mucha bendición para su vida. ¿Trajo su Biblia? Levante la Biblia y diga, aquí está mi Biblia. Hay algunos que levantan el teléfono. Bueno, prenda la Biblia, pues, préndala. Prenda la Biblia. Si no tiene Biblia, yo le recomiendo que compre una Biblia. Ahí va a encontrar palabras de vida eterna, palabras de bendición. Por lo general, yo digo, compre la Biblia y no espere que se la regalen porque no hay nada que usted valore más que lo que a usted le cuesta. Es su primera Biblia. Esta es la Biblia. Ahí está, la compré yo. Usted la va a cuidar, la va a proteger, la va a subrayar y va a rayarla o va a hacer algo con ella. Bien especial que usted tenga su propia Biblia. Pues quiero que busque en su Biblia un texto que está en el libro de Lucas, capítulo 23. Muchachos, tranquilos. Me dejan aquí al hombre del piano, nada más. ¿Estás cómodo? ¿Sí? Estás cómodo, doblado ahí, pero... ¿Estás bien? ¿Sí? Ok. Lucas 23, verso 50 al 52. ¿Lo tiene? Estoy utilizando otra traducción. De pronto usted usa Américas, una versión internacional. Yo estoy usando la traducción del lenguaje actual por si acaso de pronto le parecen diferentes las palabras. Dice, había un hombre llamado José que era del pueblo de Arimatea en la región de Judea. Este hombre era bueno y honesto y deseaba que se comenzara ya a reinar, que Dios comenzara a reinar en el mundo. Era miembro de la Junta Suprema, pero cuando la Junta decidió que Jesús debía morir, él no estuvo de acuerdo. José fue a hablar con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Este hombre de pronto no es que sea muy famoso. Usted sabe, yo soy de los que investigo y me gusta descubrir mucho a los personajes que parecen ser anónimos en la Biblia. Personajes que de pronto no tienen tanta fama, pero cuando usted se pone a mirar su vida, usted se da cuenta que han sido personas realmente trascendentes. Así que de pronto usted se puede identificar con ese personaje, José de Arimatea, que de pronto es simplemente conocido por el momento especial que la gente lo recuerda en las prédicas, en la enseñanza, como aquel que le prestó su tumba a Jesús. No sé si sabía eso. José de Arimatea fue quien le prestó su tumba a Jesús y por eso se ha escuchado mucho acerca de él. Pero la vida de José de Arimatea no puede pasar de incógnito para nosotros, y menos en el día de hoy, cuando vemos que su vida en sí es verdaderamente trascendente para el momento que vivió Jesús, en el tiempo que fue entregado, en el tiempo que él fue condenado, en el tiempo que fue crucificado y posteriormente a su muerte en la cruz. Es realmente sorprendente lo que sucedió ahí. Probablemente tú puedes ser un José de Arimatea y no sepas que lo está haciendo y lo que vamos a intentar hoy es de descubrir un poco qué tanto de José de Arimatea nosotros tenemos. Y he titulado esta enseñanza Préstale tu tumba. ¿Cómo se llama la enseñanza? Dile al lado Préstale tu tumba. Yo no sé cuánto vale un lote en Jardín de la Eternidad o en Universal. No sé cuánto has pagado por él o si lo estás pagando en el residuo del agua porque ya ahora se paga la muerte hasta por residuo del agua. Pero este hombre tenía una tumba y cuando se enteró de la muerte del Maestro él vino y puso a disposición de Jesús su tumba. Una tumba lujosa. No todo el mundo en la época tenía una tumba y José de Arimatea la tenía. Pero antes de hablar un poquito de él quiero que vaya a Lucas 6 28 y 31 porque antes de que aconteciera lo que vamos a estudiar hoy Jesús había dado una enseñanza y esa enseñanza tiene que ver de cómo enfrentar aquellas personas que son enemigos. Cómo enfrentar a los que se oponen a los que te adversan. Cómo tratar con ellos. ¿Has tenido alguna vez personas con molestias situaciones difíciles que los consideras de pronto que son tropiezos para tu vida? Pues Jesús nos enseñó a lidiar con eso y dice aquí el texto a quienes te insulten respóndeles con buenas palabras. Si alguien te rechaza ora por esa persona. si alguien te da una cachetada ponle el otro cachete esa es la versión mía esa versión ¿verdad? Si alguien quiere quitarte el abrigo déjale también que se lleve tu camisa si alguien te pide algo dáselo si alguien les quita algo no le pidan que lo devuelva finaliza el texto traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Cuando tienes que enfrentar los temores cuando tienes que enfrentar las situaciones tienes que tener el corazón de José Arimatea dice pero ¿por qué? Bueno les voy a explicar algo porque resulta que José Arimatea dicho sea de paso él era como un tío abuelo de Jesús ¿ustedes sabían eso? Era hermano del papá de María un señor llamado Joaquín o sea que José de Arimatea tenía cierta relación con la familia del maestro era un hombre rico muy rico y además era un hombre ilustre era un hombre que había estudiado y por eso hacía parte del Sanedrín entendiendo dicho sea de paso que en la época el 80% de la población era realmente analfabeta ser una persona ilustre en esa época ya marcaba una gran diferencia y no solamente eso José Arimatea era muy amigo de Nicodemo ese personaje tan famoso de Juan 3 que nos da de ejemplo el señor cuando dice ¿y cómo hago yo para nacer de nuevo? y todo el asunto ¿verdad? ese Nicodemo está muy involucrado a la vida de José Arimatea y Arimatea porque algunos dicen oye que apellido tan feo no era el apellido era el pueblo donde él vivía y Arimatea quedaba en la región de Judea y es una zona muy rica en minerales tenía muchas minas y José de Arimatea era como el ministro de minas y energía de la época tronco de título un tipo ilustre había minas de níquel había minas en esa zona de plomo que él era el que determinaba eso por eso sus riquezas y este hombre se había preocupado por tener como muy pocos como muy pocos porque eso era una costumbre de los ricos tener una tumba una tumba una tumba un mausoleo le llaman un lugar preparado para el día que él muriera pero sucedió algo que José de Arimatea cuando se enteró que iban a matar a Jesús él no estuvo de acuerdo y quiero explicarle esto porque hubo una reunión en el Sanedrín donde él estuvo presente y él escuchó todo lo que se habló de Jesús y él también alzó su voz y dijo no estoy de acuerdo pero José de Arimatea pensó que por meterse a las fiestas de Pascua ningún bandido de estos se iba a atrever a matarlo durante la fiesta por eso él se fue de la reunión para Arimatea y no estaba allí cuando todo sucedió pero oiga bien cuando José de Arimatea le llega la noticia y la razón de que Jesús ha sido no solamente condenado sino que ha sido crucificado y que su amigo Jesús oígame bien ha muerto ahí comienza la verdadera historia de José de Arimatea mucha gente cree que lo más significativo de José de Arimatea fue prestar su tumba pero eso solamente fue la consecuencia de lo que había en el corazón de José de lo que había sucedido en su corazón él no duró ni un segundo y dijo ¿cómo? murió el maestro tengo que hacer algo inmediatamente se puso en acción y buscó también compañía de alguien que sabía que iba a responder de buena forma en ese momento y por eso se comunicó con su llave americana Nicodemo y le dijo Nico va para esa tenemos que hacer algo se puso de acuerdo con Nicodemo para actuar de una manera tan diferente a como muchos discípulos que públicamente se mostraban con Jesús no lo hicieron ¿sabes algo que increíble? que muchas veces nosotros andamos con muchas personas o muchas personas andan contigo pero la mejor manera de saber si esa persona realmente está contigo es cuando tú estás en un mal momento porque qué bueno es estar con alguien cuando está pasando por un buen momento pero yo quiero ver quién está contigo cuando tú estás pasando por un mal momento y José de Arimatea y Nicodemo entendieron que su maestro estaba pasando por un mal momento y que ellos necesitaban estar allí presente me hago una pregunta ¿dónde estaban sus discípulos? ¿dónde estaban aquellos que estaban sentados comiendo los panes y los peces? ¿dónde estaban aquellos que recibieron los milagros? ah porque para milagros no hay púlpito que aguante ¿dónde estaban aquellos que recibían en fila profecías? ¿dónde están? ¿no? fíjate que la Biblia habla de muy pocas personas que estaban en ese instante y yo no quiero ser atrevido pero yo creo considero por lo que he leído y estudiado que creo que José de Arimatea se ganó mejor dicho toda mi admiración no sé qué tanto hayan leído de José de Arimatea pero a mí me impactó la vida de este hombre como posiblemente puede que te impacte a ti los evangelios lo registran como un hombre ilustre un hombre rico un hombre honesto fíjate las cualidades que le dan aquí un hombre honrado un hombre honesto un hombre íntegro un hombre de los pocos hombre bueno dentro de los dentro de la maldad humana y su cercanía con Nicodemo pues expresaba lógicamente que era un hombre que tenía un alto profesionalismo en todo lo que hacía que fue lo que tuvo José de Arimatea que tú y yo podemos en estos momentos entender que él tuvo que enfrentarse a los enemigos de Jesús él tuvo que vencer el temor y decir ahora me toca enfrentar a los enemigos del maestro cómo tuvo tanto amor José de Arimatea que te quiero explicar que Arimatea del lugar donde murió Jesús a donde vivía José de Arimatea habían 40 kilómetros cuando José de Arimatea se entera que Jesús muere él inmediatamente dice yo me tengo que mover de aquí me voy inmediatamente a buscar a mi maestro bueno yo no sé porque ahora mismo usted tiene un carro y se monta en Transmetro o en un bus de puerto ¿verdad? de esos que andan en Photofinish porque van a toda velocidad y usted llega en 10 minutos pero en esa época no había ni Transmetro ni nada de eso ni mototaxi para que una mototaxi de Arimatea a Judea ¿cuánto costaría? no sé pero no había sistema de transporte no estaba condicionado para eso o sea que 40 kilómetros era una distancia bastante larga de recorrer pero ¿sabe algo? que José de Arimatea tuvo un amor incondicional por su maestro y el amor incondicional es lo que te permite referirte a Lucas 6 porque José de Arimatea cumplió lo que dice Lucas 6 cuando él caminó una milla extra por su maestro ¿cuántos estamos dispuestos a caminar una milla extra por nuestro maestro? ¿por Jesús quien lo dio todo por ti? es bueno lo de la milla extra lo entiendo pero lo de la mejilla quiero decirte algo cuando José de Arimatea tomó la decisión de ir a buscar el cuerpo de Jesús él tenía que pedir permiso antes de tomarlo y para eso él tenía que enfrentarse a la mirada de todo el mundo y también tenía que enfrentar la crítica de los religiosos porque es que tú sabes que cuando tú estás haciendo algo para el bien del reino no falta el religioso y el mundo que te critique todo es malo y critica y critica y critica entonces José de Arimatea dijo perdóname a mí me importa que diga el mundo que diga lo religioso que diga lo que diga yo lo voy a hacer es más Nicodemo le voy a prestar mi tumba ¿a qué vas? a prestarle la tumba voy a prestar mi tumba él va a colocarse el cuerpo de él ahí en mi tumba no en la tumba no en mi tumba que va y voy para allá ¿sabes que José de Arimatea además de ese amor incondicional? porque quiero decirte algo mucha gente no piensa en esto cuando José se enteró que Jesús había muerto dijo yo tengo que buscar el cuerpo rápido porque los condenados a muerte se tenía por costumbre que venían los bajaban de la cruz y los que lo bajaban eran lógicamente la servidumbre romana esta agarraban el cuerpo y como estuviera lo arrastraban en una carreta o sea que si había quedado maltratado nada más la recogida por otro ser insensato el cuerpo de él iba a quedar totalmente destrozado y no iba a darse las condiciones para que él fuera sepultado como dignamente tenía que ser sepultado como un judío y José de Arimatea pensó en todo eso dijo no yo tengo que llegar antes por eso es que tú tienes que llegar antes no durante no dos minutos tarde ni cinco los hijos de Dios estamos anticipados por eso cuando yo tengo una cita de trabajo con un hijo de Dios yo sé que él llega media hora antes yo sé que no me hace esperar cuando es un hijo de Dios no me hace esperar es más cuando es un hijo de Dios y no va a llegar me llama y me da una razón coherente de por qué no va cuando es un hijo de Dios porque los hijos de Dios son puntuales previsivos respetuosos del tiempo de los demás gloria a Dios la iglesia está en victoria un amor incondicional porque yo sé que José de Arimatea tenía un amor especial porque José de Arimatea oíganme bien a pesar de que estaban celebrando la fiesta de la Pascua él la suspendió y dijo mientras mi maestro esté en esas condiciones yo no tengo nada que celebrar suspendo la fiesta me voy a buscarlo la fiesta que espere pero no como todo el mundo andaba en el bochinche y en la fiesta y en el jolgorio tú sabes comiendo el cabrito en fina hierba con el pan sin levadura y la cosa como hiciste el cabrito yo lo hice en salsas barbecue fina hierba porque todo el mundo estaba celebrando la fiesta de Pascua mira lo que estaban celebrando estaban celebrando que ellos habían salido de Egipto y la muerte no los había tocado mira lo que estaban celebrando y los que sabían que él era el Cordero Pascual que había puesto su vida no estaban ahí porque era una fiesta religiosa y tú sabes que es lo que pasa que cuando hay fiesta religiosa y la gente se mete tanto en la fiesta religiosa se olvida de la esencia hay gente que está en la semana santa y cree que es parranda santa no saben no tienen ni idea porque están jueves viernes santo hay que ir hay que ir hay que ir porque hay que ir porque bueno porque Lucho dijo porque Pacho dijo porque Pedro dijo porque alguien dijo porque mi abuela lo hace porque mi tío lo hace José de Arimatea rompió el confort y dijo no por muy confortable que esté suspendo esto porque esto no tiene sentido si yo no estoy con mi verdadero maestro la esencia de la Pascua es tu relación con Cristo no con la iglesia ¿de qué te sirve o de qué me sirve que yo esté aquí celebrando la Pascua cuando realmente no tengo conciencia de que Cristo dio todo por mí? ¿por qué José de Arimatea era un hombre que amaba al maestro? ay esta me gusta ¿sabes por qué? porque cuando José de Arimatea tomó la decisión de salir a buscar el cuerpo de Jesús él tenía que mostrarle a todo el mundo y revelarle a todo el mundo su fe pública en Jesús él ya no podía cargar con la vergüenza de que dirán mis amistades la gente del country José de Arimatea no podía andar como una señora que metía la Biblia en un periódico y tres bolsas de olímpica cuando llegaba a la iglesia se empacaba para que no la vieran sus amigas yo lo viví no le estoy contando no es broma señora llegaba metía la Biblia en tres bolsas estaba haciendo compras que se yo y cuando llegaba a la iglesia todo el mundo sabía que ella llegaba sonido de la bolsa ahí claro sacándola José de Arimatea tuvo que hacer pública su fe y decir es que yo creo en ese hombre que murió y sabes que él dio su vida por mí ahora yo estoy aquí por él pero y que fue lo que pasó porque ese José de Arimatea yo no lo veo en ninguna parte nada más lo veo en esa partecita de la Biblia es lo que pasa porque no es tan famoso como Pablo como Pedro como el combo de los doce porque la gente se enfoca en el combo de los doce pero espérate que el combo de los doce es un grupito tú y yo hacemos el combo de los anónimos pero esos anónimos que tú sabes son trascendentes que hacen lo que tienen que hacer Dios no anda buscando gente famosa Dios anda anda buscando gente obediente puede ser muy famoso pero si no eres obediente perdiste el tiempo Dios anda buscando gente obediente pero ahora mismo los cristianos andan buscando ese famoso bueno que sean felices en el cuerpo de Cristo unos tienen que ser los ojos que brillan y otros tienen que ser los codos que se raspan o no el cuerpo está completo que fue lo que pasó con José bueno muy sencillo mira dile al de al lado no hay conversión díselo serio dile no hay conversión sin conversación para que José de Arimatea hiciera lo que hizo previamente tuvo que tener una conversación con Jesús porque la gente no se convierte cuando pasa aquí la gente se convierte cuando habla con Jesús la gente se convierte cuando habla cara a cara con el maestro y dice sabes que este es mi corazón tú me has mostrado el tuyo esta es mi vida así como un pescado un bocachico abierto así ¿a quién le abres tú la vida así? a Jesús cuando Él te conoce por dentro y tú comienzas a conocerlo a Él eso es una conversación sincera franca esa relación fue la que llevó a José de Arimatea a ponerse los pantalones y a decir espérate un momento es que Él me conoce y yo lo conozco y yo no lo voy a dejar ahí yo voy por Él porque Él vino por mí no hay conversión sin una previa conversación o es que no recuerdas que José llamó a Nicodemo y le dijo Nicodemo ya te enteraste claro que sí voy contigo y quién es Nicodemo si muchas veces nada más hablamos de Él nada más para decir que Él en su confusión y de noche salió no que voy a hablar con Jesús de noche no que tiene que nacer de nuevo entonces el dilema es que nace de nuevo que me voy a meter en el vientre de mi mamá entonces voy a volver a nacer su vida entonces la gente se enfoca nada más en la nueva en el nuevo nacimiento quiero decirte algo Nicodemo tuvo una conversación secreta con Jesús como debería ser tú y yo tenemos que hablar en secreto con Él permanentemente es que lo que hizo Nicodemo no fue equivocado Nicodemo lo que no era bobo que iba a dejar que lo mataran en el día ay Nicodemo le mandaban a los de la moto no Nicodemo corrió por su vida y Él fue donde Jesús y abrió su corazón a Jesús y Él entendió lo que Jesús le dijo como yo me doy cuenta realmente lo que pasó en el corazón de Nicodemo y lo que pasó en el corazón de José de Arimatea cuando vio lo que hicieron cuando Jesús murió ellos dejaron de lado sus títulos dejaron de lado sus riquezas dejaron de lado todo lo que tenían su prestigio en el Sanedrín sus conceptos de ilustres todo por Jesús porque el que tiene una verdadera conversación con Jesús tiene una verdadera conversión sin conversación no hay conversión entonces viene aquí levanten la mano los que quieren aceptar el Señor y entonces esto aquí hay que quitar la silla hay que quitar la silla no quiten la silla quiten la silla quiten no llévense la silla que todo el mundo aquí se convirtió pero será eso realmente la conversión o la conversión se te nota es cuando estás justamente viviendo los momentos donde tienes que sacar tu fe tu fortaleza como hijo de Dios tu valentía de decir a mí no me importa lo que diga fulano a mí no me importa lo que diga el de al lado yo estoy convencido porque sé porque sé de que sé de que Jesús es mi rey es mi salvador te burle no te burle a mí no me importa creas o no creas ese es tu problema ese valor para admitir la importancia de Jesús en tu vida hay gente que todavía se avergüenza de decir que viene a una iglesia o que ama a Jesús no 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 yo no voy allá yo lo que llevo es a mi esposa a ella le gusta tú sabes cómo son las mujeres yo para no tener ese problema yo la llevo mira tu esposa no es capaz de traerte aquí a ti quien te trajo fue el Espíritu Santo y por eso no puede salir de aquí tu esposa no tiene esa capacidad creen es el Espíritu de Dios ese es el amor de José Arimatea pero sabes una cosa José Arimatea también tuvo valor además de amor tuvo el valor de decirle a los fariseos esto de decirle a mí no me importa si ustedes me critican es más aquí está el puesto quien lo quiere no me interesa tuvo el valor de llegar donde Pilatos y pedirle el cuerpo dígame una cosa con semejante severidad que condenaron a un inocente porque Jesús siendo inocente fue condenado y Pilatos tuvo el descaro de hacerlo público entonces dígame con qué cara que han condenado a un inocente a un tipo que hacía bienes porque había hecho milagros y todo ahora llega uno a pedir el cuerpo a ese que condenó y mandó a matar y no tan famoso o sea que para Pilatos era fácil decir ¿quién está ahí? que parezca un accidente bueno uno más y ya todo el mundo en su fiesta la ciudad desocupada y llega el otro y se para en la puerta y dice mira por favor si me puede hacer el favor y entregarme el cuerpo ¿sabes una cosa? yo te digo algo que Pilatos se sorprendió y el mismo Pilatos salió porque no lo podía creer que estuviera alguien pidiendo el cuerpo de Jesús ¿sabes algo? cuando tú haces algo tan valeroso por el reino el mundano el incrédulo ese que está ahí el impío se sorprende y te admira dice este ¿quién? ¿quién? el dueño de la mina de Arimatea ese está pidiendo hay que verlo pueden creer entonces viene esto es admirable esto es admirable de que este hombre haya venido a pedir el cuerpo de Jesús este hombre tiene una fe valerosa verdaderamente este hombre está convencido de que Jesús es el Hijo de Dios no hay duda este es el Hijo de Dios tuvo un valor bien especial pero no solamente José Arimatea tuvo ese valor sino que también lo tuvo Nicodemo porque lo animó y le dijo Nicodemo vamos 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 a buscar el cuerpo y Nicodemo venía bueno ¿qué es lo que traes ahí? 100 libras de perfume ¿cómo? así es si tú vas a tu tumba yo doy mi perfume tú pones la tumba yo pongo el perfume pero nuestro maestro se va perfumado para la tumba porque nadie va a una fiesta sin arreglar y lo que ha sucedido aquí es para una fiesta por eso cuando alguien se entrega a Jesús dice la palabra que hay fiesta en los cielos nada más como para darte un dato muchos han predicado sobre el perfume yo no voy a hacer teología de eso porque ustedes ya lo saben que la mujer que el frasco de alabastro que como se embotellaba en una piedra que era tapa única después que se abría no se podía cerrar si ustedes lo han aprendido ya si tú abrías un tarro de perfume en esa época te lo tenías que echar todo ojalá no buen olor porque imagínate donde pones un perfume malo y te lo tienes que echar todo 100 libras de perfume y te voy a decir nada más o menos cuánto cuesta si lo colocamos al precio de hoy me puse a investigar curiosidades ahí costaría una libra de perfume costaría 1200 dólares la librita o sea que más o menos contabilizando invirtió Nicodemo invirtió Nicodemo en el cuerpo de nuestro señor 36 mil dólares esa noche en el cuerpo de nuestro amado señor y José dijo y yo pongo mi tumba préstale tu tumba dile de al lado préstale tu tumba yo me hago una pregunta tú estarías dispuesto a prestarle la tumba a Jesús una tumba sin uso porque déjame decirte que esa tumba nadie la había usado nueva y no solamente eso el corazón de José de Arimatea también fue generoso no solamente por la tumba sino que Nicodemo le preguntó ay que llevas ahí dice un manto nuevo unos lienzos nuevos y por qué no mi hermano porque es que yo no voy a envolver a mi maestro en unos trapos viejos esto es un lienzo nuevo en el que yo lo voy a envolver señor no está dando vida nueva no remiendos entonces llevaba sus lienzos nuevos y óyeme esta necesito un voluntario no tú tú me cansa con lo que yo voy a hacer me van a entender la gente también ¿dónde está aquí Franco? este parece que estuviera montado en la cruz ahí alto cuando Pilato le dijo a José de Arimatea ve por el cuerpo mira el privilegio quien bajó de la cruz el cuerpo de Jesús José de Arimatea tuvo que bajar el cuerpo de la cruz viste José porque no te agarré de ejemplo quedó fusilado ahí entonces cuando lo bajó cuando lo bajó tú sabes que tuvo que haber pasado gracias Franco que toda la sangre le cayó a él toda la sangre lo llenó toda toda su sangre mira cuán privilegio tuvo José de Arimatea que por estar allí por bajar el cuerpo de Jesús su sangre redentora lo cubrió completamente porque cuando tú tienes un encuentro cara a cara con Jesús y tú estás ahí presto para él su sangre te cubre te limpia es para ti fíjate que ahí ya no estaban las multitudes ahí estaba José de Arimatea y Jesús ay pastor pero yo veo que hay unas muchachas ahí que arreglar el cuerpo no 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 ellas llegaron después el de la última fue José de Arimatea el que tenía para contar lo que estaba pasando allí fue José de Arimatea no fueron las muchachas que llegaron después fue el que tomó el cuerpo de Jesús y permitió que su sangre se virtiera entonces Nicodemo agarró los lienzos y perfumó el cuerpo de Jesús y ahí llegaron las muchachas y ayudaron a envolver en los mantos el cuerpo de Jesús para colocarlo adónde en la tumba de José la tumba disponible para el maestro los lienzos nuevos que representan las nuevas obras nuevas para ti porque cuando tú renaces en Cristo él te cubre con sus buenas obras y cuando tú renaces en Cristo tú estás lleno del aroma y la fragancia del Espíritu sangre tú ya no eres maloliente ni rechazado ni despojado todo por el contrario quien está en Cristo nueva criatura es olor fragante despide olor fragante se manifestó la generosidad de José de Arimatea si amor valor generosidad y por encima de todo un espíritu de servicio desprendido total tú me dirás pastor y esto que tiene que ver conmigo bueno que Jesús hoy anda buscando una tumba donde resucitar y esa tumba es tu corazón él habría podido hacer su propia tumba pero fíjate que lo que él necesitaba era una tumba prestada porque necesitaba nacer en un corazón que necesitaba un cambio que necesitaba ser reconciliado ay pastor pero y Jesús resucitó y le quedó la tumba nuevamente a José de Arimatea disponible con una diferencia el que durmió ahí la impregnó de su ADN y se pudiera hacer una prueba de ADN en la tumba donde estuvo Jesús si el Señor lo permitiera de esa manera se descubriría que en la tumba José de Arimatea quedó la esencia del maestro el poder del maestro quedó ahí porque cuando Jesús toca tu vida te cubre y resucita en ti te deja marcado de por vida para la eternidad nadie te puede quitar su sabor su color su olor su esencia nadie te la puede quitar yo no sé si usted había escuchado alguna vez una enseñanza de José de Arimatea pero quiero decirle que este personaje se gana totalmente mi admiración porque puede puede ser incógnito y anónimo para muchos pero para mí es un personaje que tiene una alta relevancia estuvo ahí cuando tenía que estar sirvió fue generoso mostró su amor expresó su fe Jesús anda buscando tumbas vacías Jesús anda buscando una tumba donde él pueda resucitar me impresiona algo que dice el capítulo de Lucas 23 que dice que era que José de Arimatea estaba ansioso que se manifestara el reino de Dios por eso fue Sofán porque él dijo esto apresura las cosas él prometió que resucitaría y yo quiero ser el primero en estar ahí te hago una pregunta que personaje en la biblia tiene más autoridad si estuviera vivo para hablar de la resurrección de Jesús sino José de Arimatea que lo cargó y lo bajó de la cruz le preparó el lienzo le echó junto a Nicodemo los perfumes con las mujeres y luego él mismo testificó que la tumba que él había prestado estaba vacía es que cuando tú tienes una relación de tú a tú con el Señor tú no estás esperando los testimonios de los demás tú tienes tu propio testimonio tú caminas por lo que él ha hecho en ti no por lo que ha hecho en los demás él anda buscando una tumba vacía para dejar su esencia él anda buscando una tumba vacía para establecer su reino él anda buscando una tumba vacía para regar repartir su aroma el aroma de su Espíritu Santo me hago la pregunta habrán José de Arimateas en este lugar que quieran tomar su vida como un sepulcro y decir esa tumba yo la compré para mí pero gracias a Dios no la usé lo que yo pensé que iba a usar no lo voy a usar porque él ahora me ha dado una vida eterna una vida que nadie me puede quitar una vida que nadie te puede arrebatar llénate de amor llénate de valor sé generoso y sirve sin condiciones para que Jesús pueda utilizar la tumba que tú tú le has prestado préstale tu tumba cierra tus ojitos ahí donde estás y yo quiero hacer un llamado esta mañana a los que a los que aún no le han entregado la tumba su corazón al maestro y que hoy dicen yo quiero hacer eso yo quiero entregar mi tumba yo quiero prestarle mi corazón para que él lo transforme si ese es tu caso yo te pido que ahí donde tú estás te levantes y vengas acá yo quiero orar por ti esos que quieren prestar su tumba su corazón si tú eres esa persona ven yo quiero orar por ti quiero bendecir tu vida si acaso semenú la pasión en mi mirar llévame al madero al rincón de nuestro encuentro llévame al lugar donde empezó nuestra amistad la biblia dice que ustedes que han pasado aquí son los últimos los que alguien les había tomado ventaja y usted dice uy voy llegando de último voy llegando de último pero el mismo Jesús dice que los últimos son los primeros así que no te pongas a pensar en en qué orden llegaste lo importante es que llegaste lo importante es que estás deseoso de que Jesús tome tu corazón y quiero también hacer un llamado a aquellos que se han peleado con Dios que han tenido ciertas diferencias y disgustos y que hoy dicen si es verdad no quise caminar la segunda milla me molesté mucho cuando no pasó esto hay cosas que no entiendo señor me siento un poco resentidito contigo pero quiero superar ese momento eso es un llamado a la reconciliación quiere reconciliarte ven el ministerio de la reconciliación ese Jesús que derramó la sangre por ti te marcó con su sangre la sangre que cayó en ti yo quiero pedirle a ustedes que han pasado que hagamos una oración ahí con sus ojitos cerrados y ustedes que no han pasado tiendan sus manos y los bendigan a ellos vamos a decir señor Jesús hoy anhelo que tomes mi corazón para que habites en él para que tu espíritu santo me llene de tu esencia y yo pueda experimentar el establecimiento de tu reino en mi vida yo declaro que sin ti nada puedo hacer que mi vida depende de ti y que de ahora en adelante pregonaré el amor el valor la generosidad y el servicio de tu reino estableciéndote como rey y señor de mi vida en el nombre de Jesús amén solo allí hay restauración solo allí renuevo mi amor solo allí hay restauración solo allí renuevo mi amor llévame a la cruz gracias gracias señor te damos a esta hora señor gracias porque podemos darte gloria honor honra podemos aprender podemos crecer gracias a ti Jesús con esta misma actitud vamos a iniciar nuestra santa cena dándole gracias a dios primero bendiciéndolo gracias dios el mismo Jesús estableció la santa cena como una forma de recordar su muerte recordar su resurrección pero pablo nos hace una exhortación en el libro de primera de corintios dice de la siguiente manera de manera que el que coma el pan o beba la copa del señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del señor por tanto examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa pablo no está diciendo que el que es pecador no puede tomar la cena del señor pablo dice que el que no reconoce su pecado y su pequeñez frente a dios entonces toma la cena del señor indignamente la toma con irrespeto con irreverencia pero el mismo pablo dice examínate a ti mismo hasta ahora cierra tus ojos y pídele perdón a dios por aquello que sabemos que tenemos que pedir perdón entendiendo lo solemne y sublime que es este momento este recuerdo que debe implantar en tu corazón un gran agradecimiento de tal tamaño que lo hagas con todo tu amor te damos gracias a dios primero de corintios 11 23 dice porque yo recibí del señor lo mismo que os he enseñado que el señor jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que es para vosotros hacer esto en memoria de mí realmente el pan antes de jesús tomarlo el dio gracias y quiso enseñar en ese mismo momento a sus discípulos que estaba representada su vida en ese momento que su cuerpo iba a ser molido en tal manera partido en tal manera así como estaba representando el pan en ese mismo momento y él se entregó él se entregó en ese mismo momento para que tú y yo hoy estemos aquí y estemos haciendo memoria la obra que él hizo en la cruz del calvario hoy celebramos y honramos de que él resucitó de que él vive hoy nosotros celebramos y honramos que él está vivo y realmente nosotros hacemos esta es la representación de su cuerpo y nosotros lo hacemos realmente en memoria de lo que él hizo de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo un acuerdo confirmado con mi sangre hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban ahora que estemos en la santa cena y tengas allí tu copa de vino Jesús te dice que hagas memoria de su sangre y en la biblia vemos como la sangre representa la vida misma de las personas hay un versículo donde dice habla Dios de Abel y le está diciendo a Caín la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra le está diciendo la vida de tu hermano y Jesús derramó su sangre en la cruz derramó su vida y hasta lo último él estuvo allí para pagar por tus pecados y mis pecados un soldado traspasó su costado y salió agua y sangre simbolizando de esa manera que ya toda su sangre había sido derramada hoy en día muchas personas cuando donan sangre en un hospital y donan algunas pintas de sangre le dicen que mantengan reposo muchos hasta se desmayan pero Jesús no desmayó hasta el último momento estuvo allí en la cruz hasta el último momento tuvo el valor la valentía y la fortaleza hasta poder decir consumado es ¿qué significa eso? hay un nuevo pacto el antiguo pacto pasó y ahora nosotros hacemos parte de un nuevo pacto en donde la sangre de Cristo nos cubre y nos redime de todo pecado entonces conforme a los servidores vayan instruyendo vayan pasando a tomar el pan y el vino mientras adoramos al rey amén al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti tu reina sobreprincipado sentado a la diestra de Dios al borde al borde de tu gran trono me postraré voy a ti voy a ti tu reina sobreprincipado sentado a la diestra de Dios exáltate ahora en cordero tú vives hoy y vivirás llorarte con mi alabanza tu nombre es el vencedor al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti tu reina tu reina sobreprincipado sentado a la diestra de Dios exáltate oh gran cordero oh gran cordero tu vives hoy y vivirás y vivirás y vivirás y corónate con mi alabanza tu nombre es el vencedor oh gran cordero oh gran cordero oh gran cordero oh gran cordero tu nombre es el vencedor, 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 Señor Jesús, Señor Jesús, amén, soberano Dios, yo soy mi poder de rey, de reyes, a ti sea el honor del imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, amén, exaltate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás, coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor, exaltate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás, coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor, 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 gracias Dios por este tiempo, gracias por este privilegio, gracias por este honor, Señor, de recordar y celebrar tu muerte y resurrección, iglesia puedes comer el pan y beber el vino, gracias por este video, gracias por el Woahsche, Gracias Dios, te amamos Jesús, te damos gracias, nos diste vida. Solo tres días necesitaste para levantarte de esa tumba, pero solo segundos necesitas para levantarse nuestro corazón. Lo único que necesita Jesús es nuestra decisión para levantarse con poder y gloria. Ahí en tu tumba que es tu corazón. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso a Dios hasta ahora? Pero dáselo fuerte a Él. Iglesia, te recuerdo dos. Bueno, apláudele. Les recordamos, este miércoles seguimos con la escuela. Los que han estado saben lo poderosa que ha estado. Y el pastor Iván nos ha enseñado a bendecir a quien nos bendice. Así que yo les sugiero que no se vaya sin venir al altar y dejar una ofrenda para este hombre de Dios que ha tomado del tiempo suyo y de su familia para bendecirte. Amén. Así que dale otro fuerte aplauso. Y nos vamos en alabanza para el Rey. Amén. Como el relámpago que sale del oriente y va al occidente. Así será cuando venga Jesús como un ladrón que viene en la noche. Nadie lo espera, así será cuando venga el Señor. Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me rebajará. Con poder y gran gloria. Cristo Jesús.